Este es uno de los eternos debates que existen entre los dueños de animales. ¿Es bueno o malo vestir a nuestras mascotas? Te exponemos algunas ideas sobre este tema para que al final tú decidas qué hacer. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos ventajas y desventajas de la ropa en perros. Ahora sí, comencemos. Lo primero que debes saber es que cada caso es distinto. Cada animal es diferente y por ende, su temperatura corporal también. Si bien es cierto que la evolución ha ayudado bastante a varias razas y algunas logran tener calor cuando hace frío o estar frescos cuando hay verano o días calurosos. Pero también existen casos, sobre todo en los perros de menor tamaño, en que es necesario ayudarlos. Pues su masa corporal es poca y es normal que en los días más fríos necesiten un abrigo. Ventajas Una de las virtudes que tiene la ropa para mascotas es que puede ayudar durante las diferentes épocas del año en que los cambios de temperatura afectan el pelaje del animal. Un pequeño suéter puede ser un gran aliado para evitar heridas provocadas por el frío, el calor o por la pérdida de pelo. Para los que son más traviesos o aventureros, también es una buena protección, ya que la ropa le protegería de arañazos, rozaduras, infecciones de heridas o golpes. En cuanto a los ancianos y cachorros, la ropa no está de más. Los primeros la necesitan para cubrir sus huesos y músculos ante temperaturas muy frías. Y los segundos acaban de nacer, por lo que necesitarán calor para adaptarse de la mejor manera a su nuevo entorno. Para que la ropa de mascota funcione y podamos disfrutar de las ventajas al máximo, hay que tener en cuenta algunas cosas. Cada pieza debe cubrir el lomo, desde la cruz hasta la base de la cola, ya que si es más corta no protegerá la zona trasera, la cual sufre más con el frío. Quizá por tener menos grasa, debe estar hecha con materiales cómodos y aptos para mascotas, de modo que no le genere picor, ardor o molestias, que no limite sus movimientos. Las telas elásticas son ideales porque son flexibles y se adaptan al cuerpo. Si le compras con mangas largas, asegúrate que pueda mover las patas con total normalidad. Desventajas Como ya sabes, no todo es color de rosa y si tu mascota no se siente a gusto o no está cómoda, lo mejor será que no la obligues a usarla. Ante todo, tienes que observar si tu peludo disfruta o no el usar estas prendas. Además, hay ciertas razas que pueden ser alérgicas a ciertas telas, por ello es necesario que estés muy atento en todo momento. Otra de las desventajas que tiene la ropa para mascotas es su cuidado. Estas prendas necesitan de una limpieza adecuada y minuciosa para poder eliminar los malos olores, manchas y posibles bacterias que haya absorbido. De lo contrario, podría generar una infección o enfermedad en la piel del animal. Y en verano o épocas más calurosas, lo más recomendable es dejarlos tal y como son. Esos días del año son la peor época para vestir a nuestras mascotas. Si te gustó este video, te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.